Un pan para la veovia y para celíacos, por lo que veo, ¿no? Porque le hemos quitado la levadura a diferencia de la otra vez. Pero hay celíacos que también responden mal a la avena, ¿eh? Esto habría que... Y hay no celíacos que también responden mal. ¿En general? En general. Que lo coja el que quiera. Qué mal llevas lo de las aversiones alimentarias, ¿eh? Y las intolerancias y todo este tipo de cosas. Bueno, chavales, que vamos a hacer un bizcocho que vais a correr, que os van a ver. Vamos a hacer el típico, es súper americano esto, el banana bread. Pan de plátano. You know. Yes, in the middle of the night. Banana bread. Banana bread. Eddie Murphy. Very good. Venga. Vale. Ya lo hicimos. Yo con este nivel de comedia no puedo trabajar. Bueno, vamos a necesitar plátano maduro, incluso más maduro que este todavía. De hecho, si lo cogéis de estos que están ya marrón, marrón, marrón... De esos que estamos comprando últimamente. De que no duran nada. Estos están, para mí, perfectos. Pero si están más maduros, mejor. Porque van a estar más dulces también. Ya sabéis, ya os conté que a medida que va madurando, la porción de azúcares simples que tiene la fruta aumenta. Entonces, le ponemos tres platánicos. Venga. Para endulzarlo, aparte del dulzor que da el plátano, vamos a utilizar una buena manera de endulzar, que es a través de los dátiles. ¿Vale? Olvidaos, bueno, olvidaos, ponedle si queréis, pero no le pongáis azúcar moreno, azúcar panela, sirope de ágave y todo este tipo de azúcares como de herbolario. Al otro le echamos sirope. Le echamos... Bueno, trajimos sirope y os dije, sirope no vamos a echar. Vamos a echarle y le echamos un poco de stevia, que es un edulcorante. Pero lo que quiero decir es que muchas veces compramos este tipo de azúcares pensando que son más sanos y sí que tienen algunas características un poco mejores que el azúcar blanco, pero para el cuerpo lo mismo le da que le da lo mismo. Pero el dátil es buena opción. Venga, entonces... Copos de avena, ¿vale? Que son muy buenos. ¿Sabes para qué es muy buena la avena? Para reducir el colesterol. Si le echas un poquito de agua y haces el típico porridge, las gachas de avena, con agua pues le puedes poner alguna bebida vegetal. ¿Y te lo comes así? No, así no. Le vas dando vueltas tranquilamente y vas haciendo como una papillita. ¿No has visto nunca? ¿Esto tienes ganas de devolver? Tengo ganas de no tener colesterol. Se le ha puesto una cara de esas que me parece que hay un trocito de mierda aquí. Yo no quiero tener colesterol. Bueno, pues si no quieres tener colesterol, lo primero, lo más importante es lo que no estás comiendo, más que lo que comes. Y lo segundo, que ya lo estás haciendo, es ser superactivo. Venga. Arrocha. Ahí. Le ponemos tres huevos. Enteros. Los dátiles. Bueno, trituramos esto. 180 grados y lo vamos a tener 20 minutos. Ella ha tenido 160-60, nosotros menos. Os lo vamos a sacar ya hecho. Dale. A ver, deberes, deberes para los corricalaris, ¿vale? Esto lo hemos dejado templar. El banana bread, ¿vale? Lo vamos a soltar y los días previos, está aquí la jefa poniendo, día de la carrera. Los días previos a hacer comidas ricas en hidrato de carbono, que al final va a ser ese combustible energético, descansar bien, ese tipo de cosas. Buena hidratación también, el agua es muy importante, que a veces mi compañera Yaniri que trabaja conmigo, que es nutricionista deportivo, siempre recalca esta parte de la hidratación, que a veces se nos queda ahí. Y el día de la carrera, el desayuno, lo importante, a pesar de lo que os vaya a decir yo, es que lo hayáis probado antes. No os pongáis a experimentar con avenas y líos raros, a ver si os va a dar un apretón en el momento en el que no tiene que dar. Eso es, como las zapatillas y los calcetines. Exacto. Probad el desayuno, los geles, todo lo que vayáis a llevar a la carrera los días previos. Y a poder ser que luego vayas a correr, o sea, que vayas a hacer la misma actividad, no que te vayas a sentar en la oficina. Y luego, importante también, dejar un tiempo desde que desayunamos hasta que nos vamos a poner a correr. Normalmente, cuando tenéis que ir a Beovia y hay que esperar y echáis mucho tiempo ahí, también es buena idea llevar snacks. También snacks para la carrera. El desayuno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues que sea una vez más alto en hidratos de carbono y adecuado en proteínas y en grasas. ¿Vale? Por ejemplo, podría ser una opción, pues unos cereales, unos, por ejemplo, los cereales tipo cornflakes o algo así, con un poquito de leche desnatada, una pieza de fruta, por ejemplo, podría ser buena opción. Y luego, para que os llevéis durante la carrera, si no sois mucho de geles, porque hay mucha gente que le sientan fatal, podéis llevar, por ejemplo, conguitos, que os van a dar azúcar rápido, dulces de fruta, membrillo. Orejones. Exacto, fruta confitada. Exacto. Al final, lo que queremos es un aporte de hidrato de carbono rápido y acordaros de hidrataros, eso es súper importante. Y después de la carrera, ¿qué tenemos que hacer? Pues reponer esa energía, es decir, esas calorías que hemos perdido a lo largo de la carrera. Tenemos que reponer hidrato de carbono, que hemos hablado que en este momento sí que es interesante que no sea en la versión integral para que tenga un índice glucémico más alto y que lo podamos aprovechar mejor. En cristiano, pues arroz, pasta, patata, fruta, por ejemplo, es muy buena opción. No os pongáis a comer una pasta de espelta integral con mogollón de verdura, porque ahora mismo no nos interesa, y luego una fuente proteica magra. Joder, qué lío. En la práctica, ¿dónde podéis ir a comer después de la veovia? Pues, por ejemplo, podéis ir a una pizzería. No me jodas, a la estelena, hombre. Esto te queda una pizzería. Tengo cordero, chuletas, callos, pescao. Al día siguiente estira a correr. Callos, cordero y chuleta no me valen. No toca eso. ¿Qué sería muy buena idea? Un arrocito con almejas. ¿Eso les vas a poner? Arroz con almejas, buena idea. Otra buena idea que podría ser, si vais a una pizzería, pedir, por ejemplo, la pizza sin queso. Eso es muy buena opción, porque tenemos el hidrato de carbono y le... Hostia, te voy a decir una cosa. ¿Qué es una broma, hijo? El día de la veovia cierro las persianas de la consulta. Madre. Porque llegan todas con hambre. Tú no sabes qué hambre traen. Pues fíjate... ¿Y cómo llevan esperando ese día? Pues nosotros tenemos mucha gente que va a correr la veovia que le prepara la nutrición. Mi amiga no. Mi amiga y compañera Janine, o sea que... Bueno, os cambio esto por esto. Mira qué maño he puesto banana bread. Podéis hacerlo y llevaros, por ejemplo, una porción cuando estéis esperando a correr. También es buena opción. Ya, cuando Joseina está poniendo ahí la música al final. Nos ha salido mejor que la primera vez, ¿eh? Yo creo que el tercero, el de harina, chocolate y tal, nos va a salir mejor. Bueno, señoras y señores, hemos hecho un pollo al chacolí con uvas. Un poquito de nuez, tres nueces a la cabeza y vino, baja colesterol. Banana bread para celíacos, aunque ya sabéis que a veces... Hay celíacos que reaccionan mal a la vena también, ¿eh? Y hay presentadores que reaccionan mal a la compañera también. Y compañeras que reaccionan mal al... Que no, que no era... No, es que últimamente es como... Ah, vale. Por si últimamente estoy súper zen, Titi. Titi, ahora soy Titi. Ale. Bueno, suerte a los sorricadaris. Pasadlo bien este fin de semana, que es un fin de semana muy bonito de deporte y estar ahí animando y la verdad que la ciudad cambia mucho de color. Y el lunes, ocho y cuarto aquí, que además es la semana de mi cumple.